¿Sabes que existen millones de personas trabajadoras del hogar en México? Las personas trabajadoras del hogar prestan servicios de aseo y contribuyen al cuidado de niños y de adultos mayores. Todos los días se enfrentan a la posibilidad de un despido injustificado, incluso sin el pago por días ya trabajados. Los riesgos para este sector vulnerables son muchos, como la falta de acceso a la seguridad social. La afiliación de las trabajadoras del hogar al INSS es obligatoria. Ya es hora de garantizar que tengan un contrato digno, con los mismos derechos laborales que todas las mexicanas y todos los mexicanos. Yo contrato digno a las personas que trabajan en mi hogar. Y tú, ¿te sumas?